¿Qué es un Mick Grace? No lo sé, cosas misteriosas de chicas, pero al menos ya sabemos qué comprarle. ¡Mick Grace! ¡Qué gran coincidencia! No conocía a los Mick Grace hasta que Masami lo dijo y ahora todo el mundo habla de ellos. ¡Nos estaban escuchando, viejo! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!